Entonces, bueno, pues la idea es que revisemos justamente algunos antecedentes históricos, algunas referencias teóricas, conceptuales de los partidos políticos y que nos enfoquemos también en cómo ha sido el desarrollo de los partidos políticos en el sistema político mexicano. En particular, pues a lo largo del siglo XX, que fue cuando se conformaron todas las instituciones del sistema político y que de alguna forma hacia el ocaso del propio siglo XX, en los años 90, pues observó muchas transformaciones importantes que nos han colocado en el estado de cosas que tenemos actualmente. Las instituciones electorales con las que contamos, las características que definen a los partidos políticos hoy en día, la reglamentación que, pues, permite justamente regular su funcionamiento, cumplir con las funciones sociales y políticas que están llamados a desarrollar, etc. Bueno, para esto me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint. La verdad es que me parece siempre importante, sobre todo en estas actividades en línea, pues tener algún apoyo didáctico que sirva como material visual y que de alguna forma haga más o contribuya, que se haga más dinámica, más amena la exposición. Entonces, me voy a permitir compartírselas. Y bueno, también les adelanto que, bueno, pues estos materiales que elaboramos y presentamos en la Escuela Judicial Electoral, pues por supuesto que son de acceso público. En lo particular, su servidor, pues siempre trata de elaborar este tipo de materiales, aunque sea, pues más laborioso, evidentemente. No solamente hay que leer y sacar notas sobre el tema, sino justamente hacer estos materiales, pero me parece que es más útil con fines didácticos, insisto. Bueno, les voy a presentar entonces las láminas. Y bueno, una última consideración antes de empezar propiamente, con la independencia de que hacia el final quizás podamos dejar algunos minutos para el intercambio. Por favor, les pido que a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer alguna intervención, algún aporte, algún comentario, plantear alguna inquietud o incluso pues alguna duda que nos dé como para discutir, por favor, siéntase con la absoluta libertad de hacerlo. Bueno, para comenzar, quisiera compartir con ustedes estas preguntas detonantes que, en mi opinión, pues resultan muy ad hoc en los tiempos que corren en la actualidad, ¿no? Hay hoy en día voces que alertan sobre una posible crisis de los partidos políticos, sobre un proceso de descomposición de los partidos políticos, sobre crisis de legitimidad de los partidos políticos, de credibilidad. Y de hecho, pues hay evidencia empírica que por lo menos sugiere que esta hipótesis tiene mucho sentido, ¿no? Si uno revisa barómetros como latinobarómetros, se dará cuenta de que no solamente en México, sino prácticamente en toda la región latinoamericana, los partidos políticos son instituciones que gozan de bajos niveles, de bajos porcentajes de aprobación, de credibilidad por parte de la ciudadanía, ¿no? Además, en el caso mexicano en particular, hay una serie de estudios que han sido consistentes en evidenciar esta tendencia de bajo aprecio por parte de la ciudadanía a los partidos políticos. Si ustedes revisan las encuestas nacionales de cultura política en sus distintas emisiones que llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación, si revisan estudios como el Informe País de 2014-2015 elaborado entre el IFE y el Colegio de México, si echan un vistazo a los recientes resultados o a los resultados de la reciente encuesta realizada por el INEGI y el INE, perdón, en materia de cultura cívica, la INCUSI, se darán cuenta de que esta tendencia se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, por lo menos durante las últimas dos décadas, lo cual nos llama o nos tendría que llamar a una reflexión importante si consideramos que en particular para el caso de México estamos inmersos en una etapa de consolidación democrática, entonces los partidos políticos como actores protagonistas de ese tránsito a la democracia pues tendrían que gozar de mejores grados de aceptación por parte de la ciudadanía y vemos que esto no es así. Entonces, bueno, estas preguntas detonantes que yo dejo sobre la mesa para iniciar la discusión se refieren justamente a reflexionar acerca de cuál es la importancia de los partidos políticos en una democracia. Segundo término, respecto a si en la actualidad los partidos políticos cumplen con sus funciones, en un momento más vamos a ver cuáles son las principales funciones que están llamadas a desarrollar los partidos políticos. Y por último, cuáles son los retos que afrontan los partidos políticos en el futuro inmediato. Naturalmente esto entendido en clave democrática, o sea, ¿cuál es el papel, la función que tendrían que cumplir los partidos políticos en el corto y mediano plazo justamente para cristalizar esa consolidación democrática? Entonces, bueno, estas son las tres primeras preguntas detonantes que les planteo para iniciar la discusión, pero les decía que la intención de esta sesión, de este módulo, es más de reflexionar sobre los antecedentes históricos, sobre algunas premisas conceptuales y después, pues justamente, quizás tener algunas herramientas, recordar algunos elementos, algunos contenidos, algunas nociones que nos permitan por lo menos perfilar algunas posibles respuestas a estas preguntas que acabamos de plantear. Bueno, en este sentido, en esta primera lámina tenemos algunos apuntes muy generales de lo que considero que serían aspectos que no podríamos oslayar en esta exposición inicial del diplomado en materia de partidos políticos y justicia intrapartidista. Una primera premisa es que los partidos políticos son instituciones, son actores inherentes a las democracias representativas. Es decir, que hoy en día no podríamos entender las democracias modernas, que son fundamentalmente representativas, ante la ausencia de partidos políticos. En segundo término, la segunda premisa que ponga a su consideración se refiere a que en las democracias modernas, en las democracias modernas, los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas, aun cuando exista la posibilidad en los distintos sistemas político-electorales de que la ciudadanía participe en la competencia política sin pasar por la aduana de los partidos políticos, es decir, a través de o a partir de las candidaturas independientes. Pero sustancialmente hoy día todas las democracias requieren de los partidos políticos y en la mayoría, o en muchos casos al menos, los partidos políticos detentan el monopolio de las postulaciones, de las candidaturas. Recordemos que, por ejemplo, para el caso mexicano no fue sino hasta el año 2012 que se reincorporó la figura de la candidatura independiente a nuestro sistema político-electoral. Durante buena parte del siglo XX esta posibilidad estuvo cancelada y hasta justamente ya en la etapa de consolidación democrática, en la etapa final de tránsito y ya más bien instalados en la etapa de consolidación, se retomó esta figura de las candidaturas independientes con muchas otras que han venido a fortalecer el sistema democrático. Tenemos que en ese mismo contexto de reconocimiento y regulación de las candidaturas independientes. También se dio la iniciativa popular, se dio también la ley de consulta popular. Actualmente tenemos en marcha un proceso de revocación de mandato para el titular del Ejecutivo Federal, etcétera. Entonces son distintas figuras que se han venido incorporando o reincorporando nuestro sistema electoral, considerando que en algún momento ya formaron parte del mismo. Bueno, la tercera premisa se refiere a que los partidos están llamados a cumplir funciones más allá de la postulación de las candidaturas. Bueno, si los partidos cumplen con esta función sustantiva de permitir a los ciudadanos acceder a las esferas de toma de decisión, no es esta la única función con la que cumplen los partidos políticos. Los partidos, como lo vamos a ver en un par de láminas más, cumplen incluso con algunas funciones de tipo más bien social o de socialización política. Pero bueno, esto lo vamos a ver en un momento más. También tenemos, como parte de estas premisas, que la competencia efectiva entre partidos puede interpretarse como un estándar de calidad democrática. Evidentemente, en aquellos casos en donde la competencia entre partidos políticos es mínima, está viciada, el diseño institucional está hecho para favorecer a una fuerza política en particular, a un partido, bueno, pues esto evidentemente nos habla de una precaria calidad de la democracia, ¿no? Hoy una de las condiciones o de las características distintivas de las democracias consiste en la incertidumbre, pero en una incertidumbre respecto a los resultados, no respecto al funcionamiento del sistema electoral, respecto a las reglas que hacen, que permiten la competencia política, sino reitero, solamente respecto a los resultados. Esto lo explico en términos muy sencillos, señalando que, bueno, pues cuando vamos a presentarnos a una elección, cuando somos convocados a elecciones, bueno, pues en realidad, aun cuando haya proyecciones, estudios de opinión, encuestas, etcétera, en realidad no sabemos cuál va a ser el resultado electoral, ¿no? Si supiéramos de antemano cuál va a ser el resultado electoral, pues entonces ya para qué hacemos la elección, pues ya casi casi que podría alguien ganar por default, ¿no? Y las experiencias nos demuestran que esta incertidumbre, pues se puede materializar en la práctica y se puede palpar, se puede vivir en la realidad política. Recordemos, bueno, el 2018 quizás no es un buen ejemplo porque en efecto muchos estudios de opinión, sondeos, proyecciones, encuestas, pues marcaban cierto, cierta tendencia a que, para hablar de la elección presidencial, que el candidato que hoy es presidente, Andrés Manuel Obrador, sería el ganador de la elección, ¿no? Pero ha habido otros casos en donde todas esas encuestas, todos esos estudios, todos esos sondeos, pues finalmente terminan siendo un pronóstico inexacto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el caso de las elecciones locales del año 2015, cuando un buen número de encuestas daban una victoria en las gubernaturas a favor del partido revolucionario institucional, bueno, pues en realidad quien ganó el mayor número de gubernaturas en aquellas elecciones de 2015 fue el partido Acción Nacional, ¿no? Otro caso, para salirnos del ámbito doméstico, lo tenemos en la elección presidencial de Estados Unidos donde ganó Donald Trump, ¿no? En realidad, aun cuando había algunas encuestas que estaban un tanto cerradas, pocos eran quienes daban un triunfo, quienes adelantaban un triunfo al candidato postulado por el partido republicano, y bueno, pues ya sabemos todos la historia, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente esta cuestión de institucionalizar la incertidumbre en las democracias, ¿no? Y bueno, pues como les decía, esto va de la mano con esta premisa que está planteada en la lámina, o sea, la competencia efectiva, el no saber quién va a ganar, pues es una condición inherente de las democracias modernas, de las democracias contemporáneas, o por lo menos de los sistemas políticos que se presiden de ser democráticos. Ahora, la siguiente premisa se refiere a que los partidos requieren de recursos para su subsistencia y funcionamiento. Este es un aspecto sumamente sensible porque, pues los partidos políticos, en función de que son actores inherentes a las democracias modernas, requieren, por supuesto, de recursos para su sostenimiento, ¿no? Recursos humanos, pero fundamentalmente recursos financieros. En la mayoría de las democracias contemporáneas, los partidos políticos reciben financiamiento público, sobre todo en los regímenes o en los sistemas políticos que han pasado por etapas de transición hacia la democracia, como es el caso de América Latina en general, ¿no? Prácticamente en todos los países de América Latina los partidos políticos son financiados por el Estado. Y esta es una condición importante para evitar que el dinero, que el capital, se convierta en un factor que defina el rumbo de las elecciones, ¿no? Por supuesto, hay otros modelos alrededor del mundo en donde lo que se privilegia es el financiamiento privado. Para no ir lejos, retomemos otra vez el caso de los Estados Unidos, en donde las campañas se financian con apoyos de los contribuyentes, de los militantes y simpatizantes, ¿no? Y además en Estados Unidos, bueno, pues el dinero fluye a caudales y además, como no es un sistema político electoral con características muy distintas al mexicano, bueno, pues allá el factor o el principio de equidad en la contienda no tiene tanto peso como en el caso mexicano. De tal suerte que en Estados Unidos, bueno, pues el presidente, para no ir lejos y buscar reelegirse, puede utilizar prácticamente todo el aparato estatal, toda la infraestructura, para desplazarse a sus actividades proselitistas. Allá no causa ningún escosor que el presidente viaje en el Air Force One para desplazarse a algún evento de campaña, ¿no? Y también allá, pues abiertamente, las empresas hacen donaciones importantes, si toman partido por algún partido o candidato, ¿no? Para no ir lejos, creo que un caso muy evidente es el de la Fox, ¿no? Cuando hay elecciones, pues justamente la Fox es muy cargada a favorecer la cobertura y la exposición de los candidatos, en particular del candidato presidencial postulado por el Partido Republicano, ¿no? Bueno, quién sabe si esta tendencia se vaya a mantener ahora que Fox fue adquirida por Disney, pero pues así había sido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, las siguientes premisas se refieren a que los partidos buscan el control del poder. Este es un aspecto central, lo vamos a ver en la siguiente lámina cuando revisemos algunas nociones o aproximaciones conceptuales de los partidos políticos, de autores clásicos de la ciencia política y la sociología, y vamos a ver que justamente los partidos políticos, casi por definición, buscan el poder político. Y esta es una premisa que vale la pena tener en consideración, porque en muchas ocasiones quisiéramos que los partidos políticos se desenvolvieran con absoluta, pues casi pureza, ¿no? Este, que se, que fueran incluso como más contenidos en la competencia política, que no fueran tan desbocados, que se mantuvieran dentro del margen de la ley, y por supuesto que esto es el ideal, ¿no? Tampoco estoy diciendo que eso esté mal, pero sí me parece importante tener en consideración justamente esta premisa, porque evidentemente los partidos políticos, en aras de obtener esos espacios de poder, pues van a llevar la liga hasta el límite, ¿no? El asunto es que justamente, pues los partidos políticos tienen que, pues no abusar de esas tendencias, las autoridades electorales, por supuesto, tienen que estar muy atentas para mantener la competencia política electoral dentro de los causes constitucionales, legales y convencionales, y por supuesto que también tenemos que apostar a construir una cultura política democrática, no solamente para el grueso de la ciudadanía, sino también al interior de los propios partidos políticos, ¿no? Es evidente que en México y en muchas otras latitudes, al interior de los partidos políticos podemos advertir esta falta o esta ausencia, esta precariedad de cultura política democrática e incluso de ética pública, ¿no? Entonces, bueno, pues es sumamente importante que avancemos en la construcción de esa cultura política democrática, pero también que seamos conscientes de que, bueno, pues los partidos políticos, por definición, están llamados a buscar el poder político y que, pues tampoco podemos esperar que los partidos sean dichados de pureza, ¿no? Lo que sí tenemos que apostar es que los partidos se mantengan dentro de los márgenes de que establece la normativa, la constitución y las leyes. Y la última premisa se refiere a que, bueno, va de la mano de la anterior, que la búsqueda y el control del poder son objetivos torales de los partidos políticos, ¿no? Bueno, a continuación tenemos estas aproximaciones conceptuales que yo les adelantaba. Como ustedes pueden ver, pues hay varios autores de la ciencia política, de la sociología, incluso del ámbito de la comunicación, como el caso de Ramón Cotarello, que nos ofrecen algunas aproximaciones conceptuales, algunas definiciones respecto a los partidos políticos, ¿no? Tenemos el caso de Max Weber, de Friedrich, de Cotarello, de Giovanni Sartori, que, bueno, pues era un experto en partidos políticos, partidos y sistemas de partidos, Stefano Bartolini, Maurice Duberguer, que, bueno, pues es un autor clásico de la ciencia política, que planteó una taxonomía de los partidos políticos, a la cual nos vamos a referir igual en unos momentos más, pero bueno, lo que ustedes pueden advertir como común denominador en casi todas estas definiciones es justamente, o se refiere a las últimas premisas que revisábamos en la lámina anterior, ¿no? Los partidos políticos están llamados a buscar el poder y, evidentemente, pues bueno, no es una búsqueda del poder por el poder, sino que los partidos políticos insertos en un contexto democrático tienen que cumplir con ciertas funciones, ¿no? Ejercer el gobierno, desarrollar actividades de administración pública, etcétera. Pero también en estas definiciones podemos advertir ya algunas de las funciones que están llamados a cumplir los partidos políticos, que no se refieren solamente a la representación política, es decir, no únicamente servir como canales para la postulación de las y los ciudadanos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de de Maurice Dubergier nos menciona que un partido político se refiere justamente a una comunidad de una estructura particular caracterizada principalmente por sus relaciones internas, ¿no? Entonces, el concepto de comunidad ya nos sugiere otro concepto importante que se refiere a la socialización, ¿no? A la forma en que interactúan un conjunto de individuos, de sujetos, de personas. En este caso, estamos hablando de un partido político, ese tipo de relaciones que se dan entre quienes integran los partidos políticos, pues son evidentemente políticas, ¿no? ¿Cuáles son estas o cómo se manifiestan estas relaciones? Bueno, pues a través de la organización interna del propio partido político, a través de la participación en el ámbito público, ¿no? Este, los partidos políticos, pues evidentemente también cuentan con un factor identitario que los distingue, que los hace diferentes entre sí, y, pues bueno, las personas que integran un partido político, en ese sentido, comparten un mismo catálogo de ideales, de valores, de expectativas, etcétera, que, insisto, pues los hace diferentes a los valores, expectativas, este, nociones, idearios, que comparte un grupo de personas de un partido político distinto, ¿no? Entonces, bueno, insisto, para quienes le interese la presentación, con todo gusto se la puedo compartir, me la solicitan por correo electrónico y sin problemas se las, se las hago llegar. De una vez les adelanto mi correo, es muy sencillo, rafael.caballero, con el dominio del tribunal, rafael.caballero.te.gov.mx. Bueno, ahora, a continuación tenemos esta lámina que nos habla de los elementos o componentes esenciales de los partidos políticos, ¿no? Estas, aun cuando pudiéramos hacer una desagregación más pormenorizada de elementos de los partidos políticos, me parece que estos cuatro o cinco que tenemos en la lámina son los sustantivos, ¿no? En primer lugar, tenemos que los partidos políticos, pues se integran por una comunidad, como lo acabamos de comentar, justamente, ¿no? Por un universo de personas, ¿no? Entonces, justamente, la primera característica, el primer elemento que se refiere a el factor poblacional nos habla de que, sin excepción, cualquier partido político, está constituido por un grupo de personas que, en tal calidad de grupo, representa solamente a una porción de la población total de un estado, de una comunidad política más amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues, los partidos políticos se refieren justamente a, en términos demográficos, a solamente una porción, una parte, a un grupo de la colectividad total de una comunidad política. El segundo elemento se refiere a que los partidos políticos cuentan con un órgano o con alguna instancia dirigente, ¿no? Alguien o un conjunto de personas, una élite política, si se quiere utilizar algún concepto de la literatura de la ciencia política, es una élite que se encarga justamente de conducir, los designios, los rumbos de un partido político en específico, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, prácticamente todos los partidos políticos cuentan con un órgano de dirección en México y alrededor del mundo. Bueno, con uno o con distintos órganos de dirección, naturalmente, pues, esto depende ya de, pues, la composición orgánica de cada partido político y de las reglas que apliquen en cada caso, ¿no? A continuación tenemos el ideario. Este es un aspecto fundamental porque les decía que algo que también suele darle identidad a los partidos políticos se refiere a la ideología de cada partido político. Esto es algo que los diferencia entre sí y que nos permite hablar de partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos socialdemócratas, partidos demócratas cristianos, hay partidos confesionales, no es el caso de México, por supuesto, pero en otras latitudes, pues, existen partidos confesionales, etcétera, ¿no? Entonces, el factor ideológico es algo que les da identidad a los partidos políticos y alrededor de lo cual, pues, también se congregan las propias personas que militan en el partido político, ¿no? No es lo mismo, reitero, personas que comparten una ideología de izquierda que personas que comparten una ideología de derecha, ¿no? A continuación tenemos el objeto y la finalidad que, bueno, pues, esta taxonomía la saqué de una obra sobre partidos políticos de Jorge Fernández Ruiz, que es un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y, bueno, pues, me ciño al planteamiento que él hace, pero en realidad yo podría, o en mi opinión, podríamos considerar, pues, equivalentes, digamos, el objeto y la finalidad de los partidos políticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito que persiguen los partidos políticos? Y, bueno, pues, esto ya lo habíamos adelantado. En términos generales, podemos hablar de que los partidos políticos lo que buscan es justamente el poder, pero, pues, no solamente el poder por el poder, sino para ejercer el gobierno, para administrar la hacienda pública, en general, todas las actividades e instancias del Estado, etcétera. Y esto también es importante tenerlo en consideración, porque vean ustedes cómo, en función de las características que definen a un partido político, incluida la ideología, podemos hablar de que el gobierno se ejerce a partir o tomando en consideración esas características que definen al partido político, ¿no? Y por eso igual es que hablamos de gobiernos de izquierda, de gobiernos de derecha, de gobiernos socialistas, de gobiernos socialdemócratas, etcétera. Entonces, pues, estas características que definen a los partidos políticos, pues, en caso de que, o en los casos cuando ganan las elecciones los partidos políticos, pues, también imprimen ciertos matices a la forma de ejercer el gobierno y de desempeñar la administración pública. Bueno, en esta lámina tenemos ahora algunas de las funciones que cumplen en general o que están llamados a cumplir los partidos políticos, ¿no? En términos generales. Podríamos clasificarlas, estas funciones, en dos grandes bloques o en dos grandes rubros. Uno que se refiere a las funciones que están llamados a cumplir los partidos políticos para con la sociedad y otras que se refieren a aquellas funciones que están llamadas a cumplir los partidos políticos para con el régimen político, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las funciones que cumplen o que deben cumplir los partidos políticos para con la sociedad? Pues, por ejemplo, la articulación de demandas sociales, ¿no? Los partidos políticos, en la medida en que son catapultas, canales para que los ciudadanos accedan a las esferas de toma de decisión, pues, también son, digamos, receptores, receptáculos de las demandas sociales, ¿no? O sea, si un partido político, por decir algo, tiene un ideario afín a la clase trabajadora, a las corrientes socialistas o marxistas, bueno, pues, seguramente va a agrupar muchas demandas sociales que tengan que ver con estas cuestiones, ¿no? Demandas de los trabajadores, de los sindicatos, de los gremios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, los partidos políticos pueden servir, reitero, como receptáculos de las demandas sociales. Otra función tiene que ver con la agregación de intereses. Bueno, esto va de la mano de lo anterior. Evidentemente, pues, en lo individual, cada uno de nosotros, de nosotras, puede tener algún interés particular, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, por supuesto, ¿no? Pero, pues, evidentemente es imposible que todas las voluntades individuales sean compatibles. Entonces, bueno, pues, los partidos políticos contribuyen justamente a agrupar esos intereses y, pues, de alguna forma, a darles algún sentido, ¿no? A que ya no se queden simplemente esas expectativas, esos intereses, esas demandas, en voces aisladas, individuales, sino que, pues, conformen un grupo, un cúmulo representativo que, pues, llame la atención y que amerite ser atendido, ¿no? Por otro lado, tenemos que los partidos políticos también cumplen con funciones de socialización política, ¿no? Algunas de estas funciones, pues, las podemos advertir en las actividades que en la práctica desempeñan los partidos políticos, el reclutamiento, la afiliación de militantes, la movilización política y, por supuesto, también la participación, ¿no? Los partidos políticos contribuyen a alentar la participación política, incluso en cuestiones que ahora, pues, nos parecen como muy comunes, muy normales, como lo son las campañas electorales. A final de cuentas, las campañas electorales, pues, lo que buscan es incentivar la participación política, es alentar que la ciudadanía no solamente acuda a las urnas a votar, sino que, además, lo haga en favor de determinado partido político, ¿no? Entonces, bueno, pues, los partidos están llamados a cumplir con este tipo de actividades. En un momento más vamos a ver algunas otras funciones que deben cumplir los partidos políticos en específico para el caso de México y que se relacionan con estas premisas de orden general, ¿no? Solamente me permito adelantar por lo pronto que debemos recordar que los partidos políticos, por el caso mexicano, tienen una naturaleza reconocida en la Constitución como entidades de interés público y, por lo tanto, deben de cumplir justamente con ciertas funciones que no se circunscriben solamente al ámbito comicial, sino que se deben de llevar a cabo entre... de manera permanente, ¿no? Esto es lo que explica que los partidos políticos tengan acceso de forma ininterrumpida a espacios de radio y televisión, aunque, por supuesto, el espacio del cual disfrutan los partidos políticos se incrementa en los contextos de campaña, en los contextos comiciales, pero en general los partidos políticos tienen esta prerrogativa reconocida en la Constitución prácticamente desde la Reforma del 76 que les otorgó a los partidos políticos esta naturaleza jurídica de entidades de interés público. Ahora, las funciones que están llamadas a cumplir los partidos políticos para con el régimen se refieren, por ejemplo, a lo que ya hemos venido comentando, servir de canales que permitan proyectar a la ciudadanía a los espacios de toma de decisión. Es decir, ya quedamos que los partidos políticos en las democracias contemporáneas juegan un papel fundamental porque son las instancias que nos sirven de intermediación para que las y los ciudadanos podamos tener acceso a esas esferas de toma de decisión. Los partidos políticos también cumplen con una función para con el régimen en la medida en que, a través de ellos, se hace posible la competencia política que permite, a su vez, la renovación del poder público. Evidentemente, si hay competencia entre actores políticos, en este caso entre partidos, pues podemos tener una gama de opciones para llevar a cabo la renovación del poder público de manera periódica. También los partidos políticos contribuyen a la generación de políticas públicas y además a imprimir algún matiz en específico a estas políticas públicas. Les decía, no se conduce la economía de la misma forma por parte de un gobierno de izquierda que de un gobierno de derecha. Igual, las políticas públicas que desempeña un gobierno de izquierda que tienen que ver, por ejemplo, con una agenda inclusiva en favor de los derechos de las minorías, de la comunidad LGBTI, de las clases trabajadoras, de los adultos mayores, pues a veces suele ser más evidente en los casos de los partidos de izquierda y de los gobiernos que provienen de los partidos de izquierda en comparación con los que emergen del espectro político de derecha. Por supuesto, los partidos políticos permiten la formación de gobiernos y la representación política. Evidentemente, a través de los partidos políticos, como ya lo hemos comentado reiteradamente, accedemos a las esferas de toma de decisión en donde se representan nuestros intereses como ciudadanos, como ciudadanas. Y también, pues bueno, los partidos políticos, en los casos en donde existe la posibilidad de definir mediante elecciones a quien ejerce la titularidad de los poderes ejecutivos, pues también integran los gobiernos. Esto lo comento porque sabemos que en los regímenes parlamentarios no existe esta posibilidad de votar directamente por quien va a ejercer las funciones de gobierno, sino que se vota por los parlamentarios, el caso más representativo es el inglés, se vota por los parlamentarios, por los integrantes de la Cámara y estos se ponen de acuerdo para designar al primer ministro que es quien ejerce las funciones del poder ejecutivo, quien propiamente ejerce el gobierno. Bueno, y por último tenemos que los partidos políticos también pues no solamente integran el gobierno sino que también contribuyen a la democracia, a la sanidad, a la salud de la democracia al ejercer funciones de oposición. Evidentemente en aquellos regímenes en donde la oposición es perseguida, es aminorada, es mermada, pues bueno, no podríamos hablar de que estamos insertos en una democracia. Evidentemente estaríamos en una circunstancia más afín a un régimen autoritario, totalitario, que se yo, pero definitivamente democrático. Entonces, los partidos políticos pues no solamente compiten por el poder, también lo ejercen, pero la competencia no solamente se refiere a las urnas, no solamente a las elecciones, sino también en las funciones del propio régimen político. Los partidos políticos de oposición representados en los órganos legislativos pues cumplen con una función fundamental de servir de contrapeso al poder ejecutivo, incluso al poder judicial. Esta teoría planteada por Montesquieu de la división de poderes pues es muy evidente en estos esquemas, ¿no? Bueno, a continuación tenemos una suerte de línea del tiempo que está elaborada a partir de los planteamientos de Maurice Dubergue y de Angelo Panevianco. Estos autores nos permiten identificar, digamos, que cinco grandes tipos de partidos políticos que se definen sobre todo por las características que en distintas etapas de la historia contemporánea han definido a los propios partidos políticos, ¿no? Tenemos que en el origen los partidos políticos pues estaban naturalmente no tenían las características que los definen hoy en día, las características completamente distintas y entonces estaban integradas sobre todo igualmente por édites políticas, ¿no? Como se señala en la lámina, esta categoría de partidos políticos nació sobre todo en la primera mitad del siglo XIX y algunas de sus principales características consisten en que pues estaban controladas estos clubes o estos grupos entendidas como el germen de los partidos políticos estaban controlados por una élite política, Por un grupo de líderes. Naturalmente había poca participación de una comunidad más amplia y pues las estructuras de estas de estos incipientes partidos políticos eran débiles, había muchas divisiones, había muchas prácticas clientelares, etcétera. De hecho, en un momento más vamos a referirnos, cuando revisemos otros antecedentes históricos, vamos a referirnos a esta etapa de los partidos políticos como de males necesarios porque, bueno, o de facciones porque en el origen los partidos políticos o los intentos de partido político no eran bien vistos porque se entendía que los partidos no contribuían a la unificación de los regímenes políticos, después de la caída del Estado absolutista, del advenimiento justamente de las democracias representativas, pues lo que menos convenía era contar con facciones o con partidos que dividieran a la comunidad política. Después, como lo vamos a ver igualmente más adelante, la percepción en torno a los grupos políticos cambió y se percibían, eran entendidos como males necesarios, como instituciones indispensables para el funcionamiento de la democracia, pero reitero, eso lo vamos a ver en un momento más. Bueno, la siguiente categoría que tenemos en la lámina se refiere a los partidos de masas. Como se señala ahí mismo, esta categoría o los partidos políticos que podríamos integrar en esta categoría surgen en la primera mitad del siglo XX y se dan sobre todo en la etapa de universalización del sufragio. Recordemos que hasta antes del siglo XX la forma de participar en política pues era naturalmente muy diferente a como ocurre en la actualidad. En muchos casos no había voto directo, había intermediarios para no ir lejos en el caso mexicano, quienes podían participar en las elecciones no era el grueso de la población sino solamente una comunidad selecta que pudiera garantizar una renta, etc. Fueran hombres que naturalmente las mujeres no podían participar, etc. Y además no había voto directo. Recordemos, bueno, para quien no esté familiarizado con el tema, recordemos que, por ejemplo, cuando se hizo la convocatoria para las cortes de Cádiz que promulgaron precisamente la constitución de Cádiz, bueno, pues el funcionamiento de convocatoria a elecciones fue a través del sistema de parroquias, ¿no? O sea, no había voto directo, sino que se acudía a votar a las parroquias y después quienes eran designadas en ese primer ejercicio después acudían a las asambleas provinciales y después pues ya se designaba a el representante de la comunidad, ¿no? En el caso mexicano dos personajes ilustres que participaron en las cortes de Cádiz son Ramos Arispe y Urquidy y Alcocer, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, estas condiciones eran distintas en el siglo XX con las demandas de democratización, con la legalización de los partidos políticos, con la masificación del sufragio, bueno, pues tenemos que los partidos políticos adquieren nuevas características y precisamente como se incorpora un mayor número de personas a la vida pública a través de las elecciones, reciben esta denominación de partidos de masas, ¿no? Porque ya no eran reducidos a clubes o a grupos, sino que ya permitían la participación de un mayor número de integrantes de la población. Y después tenemos una tercera categoría que se refiere a los partidos de militantes. Esta categoría, como se señala en la lámina, es producto del sufragio universal y de la regularidad de las elecciones, así como de la profesionalización del quehacer político, ¿no? Es decir, que los partidos de militantes los podemos advertir sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, después del periodo o después de la Segunda Guerra Mundial y hasta, pues quizás los años 70's en donde comenzamos a ver las primeras olas de democratización alrededor del mundo, ¿no? Y en la actualidad podríamos hablar de dos grandes categorías que encuentran muchos puntos en común. Estamos hablando de la categoría del partido Atrapalotodo y de la categoría del partido profesional electoral. La categoría del partido Atrapalotodo pues es fácil inferir, ¿no? ¿A qué se refiere? O sea, en realidad hoy en día los partidos políticos suelen en algunos casos soslayar un poco estos aspectos que les dan identidad como la ideología, los postulados, etcétera, en aras de obtener un mayor número de votos. Es decir, que hoy en día los partidos políticos ya no solamente se conforman con su voto duro, con la gente que siempre vota por ellos, sino que evidentemente tiene que darse a la tarea de captar un mayor número de votos. Y esto, pues ya en el contexto de la competencia política, los hace moverse en el espectro ideológico pues un poco más hacia el centro. Naturalmente hay partidos que siguen manteniendo unas posturas radicales y, pues de cualquier forma tienen un voto duro asegurado, pero por lo regular la mayoría de los partidos políticos suelen, digamos, moverse ideológicamente en el contexto de las elecciones con el propósito de obtener un mayor número de votos. A eso se refiere el partido Atrapalotodo. Y la categoría de partido profesional electoral pues nos habla, digamos, de las características propias de los partidos políticos hoy en día. Es decir, de partidos políticos estructurados que cuentan con personal, con oficinas, con recursos, con edificios, que cuentan con oficinas de enlace, de atención, etcétera, y que contribuyen a, o debieran contribuir a establecer un mayor vínculo, una relación más estrecha entre el propio partido político y la ciudadanía. Entonces, bueno, los partidos políticos profesionales cuentan con toda esta infraestructura, todos estos recursos y además pues también se distinguen porque a partir de todas estas características pues llevan a cabo actividades proselitistas periódicamente cada elección. Entonces, hoy en día los partidos políticos cuentan con justamente personal, militantes, contribuyentes, apoyos físicos, financieros y demás que les permiten llevar a cabo estas actividades proselitistas, los eventos de campaña, las marchas, las movilizaciones, las concentraciones, etcétera. Bueno, a continuación tenemos otras categorías que no forman parte de la literatura clásica como las que acabamos de revisar que nos ofrecen Duberger y Panebianco, pero que también vale la pena que comentemos. Esta taxonomía nos la ofrece igualmente Jorge Fernández Ruiz, académico del Instituto de Jurídicas de la UNAM que referir. Bueno, este autor nos habla de que también podemos hablar por ejemplo de los partidos genuinos que se refieren a aquellos partidos políticos que tienen el verdadero propósito de obtener el gobierno del Estado con base en una ideología, en una declaración de principios, en un programa de acción. Digamos que este es el tipo ideal de partidos políticos, justamente por eso recibe esta denominación de genuin. A continuación tenemos otra categoría que se refiere a partido principal. Nos dice Jorge Fernández Ruiz que este tipo de partido se refiere a aquellos que son genuinos, es decir, que cuentan con esta ideología, con declaración de principios, una base que puede servir de plataforma gubernamental, etcétera, pero que además son capaces de sobrevivir y de obtener y mantener el registro sin alianza o coalición con otro partido. Es decir, estamos hablando en el caso de los partidos principales de aquellos partidos que son sumamente competitivos, que son capaces de presentar selecciones por sí mismos, de conservar el registro y naturalmente de ganar escaños, de ganar elecciones. Tenemos además la otra parte, la otra cara de la moneda que es definida por Jorge Fernández Ruiz como partido accesorio, es decir, aquellos partidos que por sí mismos no logran los votos suficientes, no son significativamente representativos y que constantemente, por lo menos en cada elección evidentemente, están en riesgo de perder su registro, a menos de que establezcan alianzas, coaliciones electorales. Tenemos a continuación el partido simulado que nos dice Fernández Ruiz que es aquel que se ostenta como partido pese a carecer de ideología y de principios, solamente busca influir en el poder político y obtener financiamiento. Es decir, este tipo de partidos políticos en realidad no busca tener una participación importante en el sistema de partidos, en muchas ocasiones la fundación de los partidos son vistas como son vistos como negocios hay quien pues incluso se adueña de la dirigencia partidista y los procesos de renovación están diseñados para favorecer a fines en algunos casos hasta familiares de los propios dirigentes de los partidos, etcétera. Y de hecho, pues justamente la siguiente categoría se refiere a esto, el partido familiar, el partido es visto como un negocio a la luz del financiamiento público en el que la dirigencia se transmite entre familiares. Es casi un partido con una lógica casi feudal en donde la dirigencia se hereda. Tenemos también el partido sindicato en donde el partido se funda a partir de una estructura sindical o gremial donde sabemos que para el caso de México hay una clara diferenciación entre partidos políticos por ley está prohibida esta comunión entre partidos políticos y sindicatos pero hay otras latitudes en donde esta división no es evidente no está prohibida no es ilegal. Un caso muy ilustrativo es el del partido de los trabajadores en Brasil que llevó a la presidencia a Ignacio Lula da Silva es un partido que tiene una fuerte base en la clase trabajadora en los sindicatos obreros. Tenemos también el partido personalista en donde el partido se forma en torno a una figura política destacada un caudillo para decirlo con claridad en palabras de Fernández Ruiz quien al desaparecer coloca en crisis al partido. Entonces tenemos estos casos de una figura política fuerte un líder en torno al cual se agregan distintos intereses que le permiten incluso conformar un partido político pero que una vez el líder se aparta del partido pues éste se desfunda. Un caso que quizás nos sirva para ilustrar esto lo podemos advertir quizás en el partido de la Revolución Democrática ustedes recordarán que el PRD se fundó derivado de la alianza de partidos que se conformó en la elección del 88 para postular a Cuauhtémoc Cárdenas de alguna forma bueno pues Cuauhtémoc Cárdenas era esta figura en torno a la cual se agregaban los distintos intereses recordemos que había partidos incluso con ideología socialista que arroparon la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas después bueno pues el partido se institucionalizó tuvo su registro se institucionalizó se dieron las distintas renovaciones en la diligencia y bueno pues después el partido fue perdiendo perdiendo fuerza en términos de análisis político es un caso sumamente interesante porque después tenemos justamente la fundación de Morena en torno a una nueva figura en la política importante que es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador por supuesto no sabemos cuál va a ser el destino de Morena después de que el presidente López Obrador acabe su sexenio pero por lo menos la fundación es similar a la que se dio en el origen para el caso del PRD y por último tenemos lo que Fernández Ruiz define como partido necrófilo el cual se constituye alrededor de una figura importante pero que ya está afinada que ya no existe igual para continuar con los ejemplos domésticos tenemos el caso en la actualidad no existe pero en algún momento contamos con un partido cardenista ustedes lo recordarán fundado alrededor de la figura del presidente Lázaro Cárdenas bueno a continuación vamos a revisar y quizás después de esto podamos hacer una pausa para tener un primer intercambio el concepto de sistema de partidos bueno igual quizás podríamos inferir a qué se refiere el sistema de partidos si ya sabemos a qué se refieren los partidos políticos y bueno tenemos una noción de sistema pero para tener igual una base conceptual una premisa algunas premisas básicas me permito compartir con ustedes estas aproximaciones que nos ofrecen Giovanni Sartori segundo Linares Quintanilla y el expresidente del IFE Leonardo Valdés Zulita bueno el Sartori nos habla de que un sistema de partidos es precisamente un sistema de interacciones de relaciones que se dan entre los propios partidos políticos y que pasan por el factor de la competencia nos dice Sartori que el sistema se trata de la relación que forman los partidos políticos cuando se emparentan cuando tienen relaciones entre sí y también nos habla de la función o la inercia la injerencia que tiene un partido político para con sus pares es decir que cuando hablamos de sistemas no solamente estamos hablando de la interacción que se da entre un conjunto de partidos políticos sino también respecto a la injerencia que puede tener un partido político en torno a los demás integrantes del sistema la aproximación conceptual que nos ofrece segundo Linares Quintanilla se refiere a que los sistemas de partidos los podemos entender como el conjunto de principios de reglas formas y características que distinguen y definen la existencia y la actuación de los partidos en un estado determinado comprendiendo en su sentido más amplio y genérico también a los estados que poseen un solo partido así como aquellos que carecen de partido yo en lo particular no comparto esta última opinión de segundo Linares Quintanilla porque me parece que en aquellos casos en donde hablamos de un solo partido político pues a lo mejor no podríamos hablar de sistema porque justamente no hay con quien establecer esa interacción pero lo cierto es que tanto el segundo Linares Quintanilla como Giovanni Sartori dentro de la clasificación de sistemas de partidos identifican a los modelos de partido único como una categoría de sistemas de partido reitero a mí en lo particular no me convence mucho este planteamiento porque si estamos hablando de que solamente existe un partido pues no hay con quien interactuar pero en la literatura clásica está reconocida esta categoría de partidos únicos de hecho en un momento más vamos a ver la taxonomía que nos ofrece Sartori y como les decía quizás podemos hacer después una breve pausa para el intercambio y por último tenemos la la noción que nos ofrece Leonardo Valdés quien bueno de manera muy sintética nos señala que los sistemas de partidos se refieren al espacio de competencia leal entre los partidos orientado hacia la obtención y el ejercicio del poder político bueno comparto por supuesto la opinión del doctor el planteamiento del doctor Leonardo Valdés aunque la primera parte no me deja tan convencido porque me parece que el planteamiento está hecho en una clave positiva quizás pensando en un contexto democrático pero lo cierto es que pues también podríamos advertir sistemas de partidos en regímenes autoritarios por supuesto la competencia que se diera en un contexto así no sería una competencia efectiva pero eso no quiere decir que estemos ante la ausencia de partidos políticos y por lo tanto ante la ausencia de un sistema de partidos pero bueno pues reitero Leonardo Valdés quizás lo piensa en clave positiva y por eso nos habla de competencia leal entre partidos políticos y bueno por último para antes de hacer esta este corte en mi intervención y cederles el uso de la voz tenemos la clasificación de los sistemas de partidos que nos ofrece Giovanni Sartori que pues es una taxonomía de las más aceptadas en la literatura especializada bueno Giovanni Sartori nos habla de que existen o que la taxonomía de los partidos políticos o de los sistemas de partidos puede darse en función del número de integrantes es decir del número de partidos entonces podemos hablar de sistemas de partido único como ya les decía podemos hablar de sistemas de partidos hegemónicos en donde no es que exista un solo partido sino que un solo partido tiene mayor fuerza electoral es dominante en términos comerciales tenemos también una categoría similar que se refiere a el caso de sistemas de partidos predominantes y tenemos también sistemas bipartidistas de pluralismo limitado de pluralismo extremo y de atomización bueno para comentar algunas características muy generales de cada una de estas categorías quisiera comenzar por explicar el partido el caso del partido único bueno pues les decía en lo particular a mí no me convence mucho que podamos hablar de un sistema de partidos cuando solamente tenemos un partido en la literatura especializada esto es aceptado y en la práctica podemos identificar un ejemplo en el caso cubano en el caso cubano solamente existe un partido político se convoca a elecciones pero bueno pues sabemos todos cuál es la realidad política de Cuba y pues bueno el partido si hay un solo partido político no hay ejercicio de oposición incluso bueno pues sabemos que Cuba en ocasiones suele ser criticado por pues justamente no permitir la el ejercicio de oposición política entonces bueno pues siempre gana las elecciones el único partido que tiene registro oficial a continuación tenemos el partido hegemónico que en particular Giovanni Sartori acumió este concepto esta categoría tomando en consideración el caso mexicano y el caso de Polonia en el caso mexicano bueno el caso de Polonia es similar en el caso mexicano pues estamos hablando de la etapa de hegemonía del partido revolucionario institucional sabemos que bueno el sistema político mexicano nació de la mano del partido nacional revolucionario fundado en 1929 por Plutarco Elias Calles y después pues fue evolucionando hasta en los años 40 adquirir su denominación actual de partido revolucionario institucional y después pues sabemos pues las características del sistema político mexicano a lo largo del siglo XX ¿no? el sistema electoral estaba de alguna forma diseñada para diseñado para mantener el régimen y bueno pues estas características del caso mexicano sirvieron a Sartori para plantear justamente esta categoría de sistema de partidos hegemónico y bueno como todos lo sabemos durante esos años no es que no hubiera partidos políticos si había partidos políticos había partidos de oposición había ejercicio de oposición eventualmente pues algún partido político de oposición lograba algún escaño sobre todo a partir de los años 60 en particular del año 62 cuando se incorporó al sistema electoral la figura del diputado de partido y después ya en los años 70 con la reforma del 76 que incorporó el sistema de representación proporcional y a partir de lo cual los partidos de oposición comenzaron a ganar mayores espacios sobre todo en el congreso de la unión bueno entonces no es que no hubiera partidos no es que no hubiera elecciones pero pues todo el andamiaje institucional estaba diseñado para favorecer al partido hegemónico después tenemos el caso del partido predominante que pues guarda relación con el caso del partido hegemónico pero en este caso no es que haya una suerte de dados cargados no es que el sistema electoral esté diseñado para favorecer el régimen existente sino que hay un partido político que aun cuando el diseño institucional jurídico político está hecho para favorecer la competencia equitativa hay un partido que ejerce dominio hay un partido que goza de las mayores preferencias de la ciudadanía y bueno para ilustrar esto tenemos el caso de el partido ay se me olvidó la denominación pero el partido si no me equivoco es el partido liberal en Japón un partido o bueno un sistema de partidos en donde se puede advertir una competencia en condiciones de competencia efectiva pero el partido hay un partido dominante hay un partido por el cual la gente vota mayoritariamente y a continuación tenemos partidos perdón sistemas de partidos que resultan más competitivos el partido o el sistema de partidos bipartidista que bueno pues el modelo por antonomasia lo podemos identificar en Estados Unidos o sea hay dos partidos políticos y la gente se decide por alguno de los dos bueno también sabemos que en el caso de los Estados Unidos para los demás cargos que no sea la presidencial pues hay otras formas de participación igual hay partidos locales en algunos casos se permiten las candidaturas independientes etcétera pero en el caso de la elección presidencial es muy claro advertir este modelo de sistema bipartidista en donde solamente hay dos opciones o el partido republicano o el partido demócrata y a continuación tenemos sistemas de partidos que son sumamente plurales y que pueden tener distintas consecuencias derivadas de la competencia efectiva por ejemplo tenemos modelos de sistemas de partidos de pluralismo limitado en donde el número de partidos políticos es justamente acotado si no mal recuerdo Giovanni Sartori identifica a este tipo de sistemas de partido en aquellos casos en donde los partidos políticos existentes no son más de 10 o son creo que 7 entre 7 y 9 entonces bueno es un número importante de partidos políticos no son dos pero tampoco es que tengamos muchos partidos políticos y después tenemos la siguiente categoría de pluralismo extremo en donde bueno pues ya son más de 10 partidos y entonces hay una gama más amplia para la ciudadanía a efecto de que pues dentro de ese menú de ese abanico pues elija la opción que considere más adecuada y por último tenemos el sistema de partidos de atomización en donde el número de integrantes es todavía mucho mayor hay casos ustedes lo podrán advertir en los sistemas de partidos de américa latina en donde bueno pues se convoca elecciones y participan hasta 20 o 22 partidos políticos no entonces bueno justamente por eso es que define esta denominación de atomización porque entre tantos actores políticos pues naturalmente el voto se fragmenta en demasía por supuesto que también pues es muy común que en estos sistemas de partidos plurales se integran coaliciones electorales de tal suerte que bueno pues en la práctica en el momento de votar la ciudadanía no es que tenga 20 opciones sino que de esas 20 opciones se conforman 4 o 5 coaliciones y en realidad tenemos 5 5 opciones para votar pero bueno pues esto esto no siempre es así o sea sabemos que pues a veces se conforman coaliciones entre 2 o 3 partidos entre 4 o 5 depende también de las reglas para cada sistema político y hay ocasiones en que los partidos políticos van solos y esto también es lo que creo que puede explicar que en el caso de América Latina en donde es más común que veamos estos sistemas de partidos de atomización o de pluralismo extremo se haya adoptado para la elección presidencial el mecanismo de segunda vuelta porque justamente en una primera ronda en donde participan un buen número de partidos políticos pues el voto se fragmenta de tal suerte que si utilizaran la regla de la mayoría relativa como ocurre en el caso mexicano pues imagínense ustedes lo que significaría darle el triunfo a el presidente que hubiese ganado o que hubiese obtenido el mayor número de votos pero que este ascendiera pues no sé al 20% o al 15% o sea eso podría representar eventualmente una crisis de gobernabilidad de legitimidad y demás entonces por eso es que en algunos sistemas políticos sobre todo de América Latina es que para el caso de la elección presidencial se ha adoptado el sistema el mecanismo de segunda vuelta de tal suerte que bueno pues en la primera ronda vamos a tener o es muy probable que se dé este fenómeno de atomización del voto de fragmentación pero en realidad esa primera ronda nos va a servir como para hacer una suerte de filtro para identificar solamente a los dos candidatos punteros de tal suerte que ya en la segunda ronda electoral no van a participar todos los partidos políticos sino solamente aquellos dos que obtuvieron los porcentajes más amplios y entonces la elección se va a definir no por la regla de la mayoría relativa sino por la regla de la mayoría absoluta teniendo dos opciones políticas pues necesariamente una de las dos va a ganar por el 50% más uno por lo menos entonces bueno pues eso es lo que reitero puede explicar que en algunos casos de América Latina por lo menos para definir la elección presidencial se haya adoptado este mecanismo de segunda vuelta ante pues los fenómenos o el fenómeno que genera el sistema de partidos de atomización bueno pues hasta aquí quizás podríamos podríamos hacer alguna pausa por lo menos de mi parte para quizás pues escuchar algún comentario alguna intervención algún complemento de alguien de ustedes entonces pues no sé si alguien desea hacer alguna intervención llevamos poco más de una hora de clase entonces pues no sé si alguien desea hacer algún comentario bueno pues también si no hubiera participaciones pues podríamos continuar con la exposición yo lo comentaba porque a veces es como muy monótono y aburrido estar escuchando a la misma persona durante dos horas pero ok bueno pues entonces vamos a continuar con la exposición bueno aquí tenemos un aspecto que ya habíamos referido hace rato los partidos políticos hoy necesitan de financiamiento sea este público o privado y en la mayoría de los casos o en un buen número de casos les decía que lo que prive es el financiamiento público esto pues tiene varias explicaciones por supuesto les decía que una de ellas es evitar que el dinero influya o defina el rumbo de las elecciones imaginemos lo que podría significar por ejemplo que para poner un ejemplo no doméstico lo que Jeff Bezos o este como se llama el de Microsoft Bill Gates se postularon a la candidatura de Estados Unidos de la presidencia con todo el dinero del mundo que bueno vivimos una experiencia similar con Donald Trump o sea teniendo bastantes recursos pues bueno también pudo destinar parte de ello a su campaña y bueno yo no sé si en realidad los recursos que de manera privada invirtió Trump hayan sido significativos al final creo que también el discurso tan poderoso tan polarizante que manejó fue crucial pero bueno pues los recursos por supuesto que son importantes aunque les decía bueno el caso de Estados Unidos es punto y aparte en comparación con México en el caso mexicano justamente como venimos de un modelo de sistema hegemónico en donde el partido llamado oficial recibía mayores recursos mayor cobertura mediática mayor presencia en medios etcétera pues bueno las condiciones de competencia para los demás partidos políticos eran eran evidentemente menores ¿no? hoy en día pues justamente el factor el principio de equidad en la contienda guía varias disposiciones contenidas en la constitución y en la ley para evitar ese tipo de favoritismos o de o de inequidades ¿no? entre los distintos partidos políticos por ello es que pues hoy el acceso a radio y televisión el acceso a recursos públicos del estado pues son son temas fundamentales de nuestro sistema político y electoral y naturalmente del sistema del sistema de partidos ¿no? bueno para el caso mexicano por lo tanto la primacía la tiene el financiamiento público esto no quiere decir que esté cancelada la posibilidad de que los partidos obtengan financiamiento privado aunque la legislación en términos de financiamiento y fiscalización establece ciertos límites ¿no? los partidos políticos pueden obtener recursos de sus militantes pueden obtener recursos de particulares en especie y demás pero hay un porcentaje establecido en la legislación ¿no? a efecto de que siempre se privilegie el financiamiento público cosa que no ocurre por ejemplo con el caso de los candidatos independientes ustedes deben saber a estas alturas que tanto la corte como el tribunal electoral a través de su sala superior el tribunal electoral del poder judicial de la federación han establecido criterios que permiten a los candidatos candidatos independientes obtener mayores fuentes de financiamiento privado en comparación con los candidatos postulados por los partidos para colocarlos justamente en condiciones de competencia efectiva ¿no? aunque también los candidatos independientes están obligados a cumplir con la normativa en términos de fiscalización respetar por supuesto los topes de gastos de campaña etcétera bueno a continuación tenemos cuatro láminas que voy a pasar un tanto rápido porque de alguna forma ya lo vimos cuando hablábamos de los partidos de masas de los cachorpar y todo esto ¿no? se refiere a la línea de tiempo del desarrollo de los partidos políticos bueno en primer término tenemos que los partidos políticos o los orígenes de los partidos políticos los podemos identificar entre los siglos dieciséis y diecisiete es decir pues justamente en el contexto del renacimiento cuando empiezan a generarse los grandes movimientos de pensamiento universal etcétera ¿no? cuando se empieza a reivindicar la naturaleza humana cuando se empieza a cuestionar la forma de que se ejerce y se y se obtiene el poder ustedes recordarán tanto como yo que pues durante la época del feudalismo en las monarquías el poder se le daba se tenía la creencia de que el representante de Dios en la tierra era tanto el papa como el monarca y bueno pues era incuestionable el poder porque era una designación divina no era una designación terrenal ¿no? bueno pues todo esto se empieza a cuestionar justamente en los siglos dieciséis diecisiete sobre todo ya en la tesala del siglo dieciocho pero digamos que el germen la génesis de los partidos políticos lo podemos advertir en particular en estos dos siglos en el dieciséis y el diecisiete ¿no? justamente con el ascenso de la borguesía con el origen de la democracia representativa con el derrocamiento de la monarquía en particular pues sabemos que aquí jugó un papel muy importante o bueno que un evento sumamente importante pues es el de la revolución francesa ¿no? tenemos también el origen del parlamentarismo sobre todo el parlamentarismo inglés y en este sentido me parece importante hacer mención a este señor Ned Ludd porque Ned Ludd pues era un líder de la clase trabajadora en Inglaterra justamente en estos albores del ascenso de la burguesía y bueno pues desde el origen del asentamiento de las bases del capitalismo pues ya se advertían las inequidades que podría generar este modo de producción y Ned Ludd pues era un líder insisto de la clase trabajadora que hacía demandas no solamente de tipo social sino de tipo político demandaba a los nacientes regímenes parlamentarios mayores espacios para la clase trabajadora ¿no? y en este origen de los partidos políticos es que estos eran vistos como facciones ¿no? les decía justamente en este contexto en donde lo que se buscaba era la fraternidad la igualdad la igualdad estos ideales que movieron la revolución francesa pues el hecho de que existieran grupos políticos que persiguieran determinados intereses particulares pues no iba acorde con la unión con la soberanía popular ¿no? con esta idea de unificación que estaba tratando de gestarse entonces los partidos políticos eran vistos justamente como grupos facciosos ¿no? como grupos de división ahora la siguiente etapa de los partidos políticos se refiere a entenderlos como males necesarios ya que tenemos justamente el ascenso de la burguesía el nacimiento de las democracias representativas bueno pues ¿cómo iban a funcionar las democracias ante la imposibilidad de que toda la población se diera cita en las plazas públicas para discutir y tomar las decisiones como ocurría en la Grecia en la Grecia clásica pues a través de la designación de representantes ¿y cómo íbamos a hacer esa designación? pues bueno justamente mediante la intermediación de los grupos de partidos o de los clubes que bueno pues eran la génesis de los partidos políticos entonces estos clubes estas facciones que antes eran vistas con recelo con denostación pues comenzaron a ser percibidas como males necesarios ¿no? o sea se requería de estas instancias intermediadoras para que la ciudadanía o cualquier ciudadano o ciudadana bueno en aquel entonces todavía las mujeres no 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 podían participar en política pero bueno los ciudadanos para que estos pudieran acceder a la los espacios de toma de decisión ¿no? bueno y naturalmente en este contexto pues se da ya un pensamiento libertario mucho más marcado bueno tenemos el caso del ludismo en Inglaterra precisamente una de las demandas de Ned Lude era que que se promoviera que se permitiera el voto universal por esto que ya les comentaba yo hace rato ¿no? tanto en México como en otras partes del mundo pues no es que toda la población pudiera votar sino solamente un grupo selecto de de la población gente que pudiera garantizar una renta que que tuviera bolengo que tuviera prestigio reconocimiento social etcétera ¿no? pero bueno pues todo esto comenzaría a cambiar a partir de estos grandes cuestionamientos que derivan de las de las grandes corrientes de pensamiento de la época ¿no? tenemos justamente por ello citado la corriente de los autopistas franceses Robert Owen Claude Saint-Simon Charles Fourier entre otros que demandaban formas de gobierno ajenas a la explotación justo como como también lo hacía Ned ahí se me olvidó el nombre Ned Lude en Inglaterra este y bueno pues también justamente en el caso de de Francia pues tenemos esta división ideológica que se dio entre los moderados y los radicales ¿no? todos pues digamos que estaban influidos por los grandes enciclopedistas franceses como Montesquieu Voltaire Rousseau Diderot Lambert Delvecchio etcétera ¿no? pero a pesar de que todos tenían estas mismas influencias pues se pudo advertir justamente una división en la radicalización del pensamiento político entre los girondinos y los jacobinos ¿no? los girondinos representados por la alta burguesía encabezada por Condorcet y los jacobinos encabezados por Rouspier quien bueno pues como ustedes saben encabezó la llamada época de terror que pues en realidad fue un periodo sumamente funesto con posterioridad a la revolución francesa y bueno también en este contexto de entender a los partidos políticos como males necesarios tenemos la independencia de los Estados Unidos que también fue un evento que ideológicamente tuvo mucha influencia en el pensamiento político y que pues ha contribuido a prácticamente todas las corrientes de pensamiento que perduran hasta la actualidad ¿no? todavía hoy día pues seguimos hablando de estos planteamientos que hicieron Jefferson Franklin y demás como cuando hablamos de democracia ¿no? bueno la siguiente etapa de los partidos políticos la podemos advertir ya más bien en la a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? es una etapa que podríamos considerar como de aceptación y después de legalización los partidos políticos bueno pues ya quedamos que no había forma de eludirlos se reconocía la necesidad de adoptarlos para hacer funcionar la democracia representativa y entonces bueno pues ya fueron aceptados aunque al principio eran vistos solamente como como grupos como colectivos políticos naturalmente con características diferentes a las que vemos hoy en día ¿no? pero justamente en los albores del siglo XX comenzamos a ver alrededor del mundo una un proceso de legalización de los partidos políticos y este proceso es sumamente interesante porque fíjense ustedes como prácticamente 50 o 60 años antes de que los partidos políticos fueran reconocidos en las constituciones de los distintos países del orbe los partidos políticos fueron reconocidos en leyes secundarias ¿no? en los distintos países del orbe para no ir lejos en el caso mexicano bueno pues Francisco I. Madero fue uno de los primeros impulsores o el impulsor de la primera ley electoral en el caso mexicano en México por revolucionario por supuesto después tenemos la ley electoral promulgada por Venustiano Carranza y en estas leyes electorales podemos advertir bueno que no tienen esta denominación de electoral la verdad es que ahorita no recuerdo bien los nombres pero pues eran las leyes que regulaban las elecciones en esos albores del México revolucionario ¿no? o post revolucionario y este en esos en esos ordenamientos se mencionan por primera ocasión a los partidos políticos ¿no? en las leyes y además resulta importante porque aún de manera incipiente en estas leyes pues ya se establecían algunas de las funciones que estaban llamados a cumplir los partidos políticos ¿no? como pues justamente hacer campañas para la postulación de candidatos registrar a los candidatos ante las autoridades electorales correspondientes registrar a los propios partidos políticos etcétera por supuesto esto se fue sofisticando conforme fue avanzando la primera mitad del siglo XX ¿no? este y naturalmente se fue robusteciendo la legislación en torno a el funcionamiento de los partidos políticos por supuesto nada tan intrincado como lo que tenemos hoy en día hoy en día pues ustedes saben el artículo 41 constitucional pues es sumamente reglamentario no solamente en términos de partidos políticos sino de todos los aspectos comerciales pero para hablar en específico de los partidos políticos bueno pues desde la constitución se establecen reglas particulares y después hay muchos aspectos alrededor de los partidos políticos que se regulan en las leyes secundarias tenemos la ley general de partidos políticos en donde se regula prácticamente todo lo que tiene que ver con los partidos pero además hay otros ordenamientos en donde también se establecen disposiciones que igualmente son de observancia para los partidos lo que tiene que ver con radio y televisión lo que tiene que ver con el financiamiento público la fiscalización entre otras cuestiones ¿no? bueno el caso es que en esta primera etapa del siglo XX podemos ver este proceso de legalización de los partidos y después de la segunda guerra mundial es que vemos alrededor del mundo esta etapa de constitucionalización de los partidos es decir en donde ya se reconoce a los partidos no en leyes secundarias sino en la propia constitución para el caso mexicano les decía este para el caso mexicano en particular en el año de 1977 que se llevó a cabo la primera gran reforma en materia electoral que muchos analistas consideran en identificar como la génesis de la etapa de transición a la democracia en México pues justamente los partidos políticos adquieren en la constitución esta naturaleza jurídica de entidades de interés público ¿no? y por eso es que a partir de entonces los partidos políticos tienen como prerrogativa permanente su acceso a radio y televisión y también bueno en ese entonces todavía no se consideraba el financiamiento esto ya más bien fue producto de las reformas de los años 90 y hoy en día los partidos políticos también tienen de manera permanente fuentes de financiamiento público ¿no? bueno el caso es que en esta segunda mitad del siglo XX podemos advertir estos procesos de constitucionalización de los partidos políticos también este proceso se va acompañado va acompañado de la influencia que ejerce la teoría de los derechos humanos a partir de que comienza a ser desarrollada en la segunda mitad del siglo XX sobre todo pues para prevenir las atrocidades de la que dejó tras decir la segunda guerra mundial recordemos que pues después de la segunda guerra mundial se integra la ONU la asamblea general se da la tarea de construir discutir y aprobar distintos instrumentos supranacionales que son vinculantes para los estados y que pues van digamos dibujando los contornos de los derechos humanos que entendemos hoy en día ¿no? o con los cuales contamos hoy en día bueno también en esta segunda etapa pues podemos ver ya un proceso de construcción de ingeniería electoral en distintos países del mundo muchos países sobre todo a partir de los años setentas ochentas y noventas comienzan a transitar de regímenes autoritarios a regímenes democráticos recordemos a Huntington quien nos habla justamente de las distintas horas democratizadoras que se dan en Europa con la caída de la Unión Soviética en América Latina en África y bueno pues hace no muchos años comenzamos o fuimos testigos de la más reciente ola democratizadora que se vio en la primavera árabe en países como Egipto Tunes y demás ¿no? bueno entonces en este contexto de las olas democratizadoras se da este proceso de constitucionalización y también de construcción de los modelos de gobernanza electoral a efecto pues justamente de generar una ingeniería institucional que permita la competencia efectiva y que permita pues adoptar la democracia como forma de organización política por lo menos la democracia formal ¿no? un mecanismo para la designación de representantes a través del ejercicio del derecho al voto bueno para ir cerrando la exposición quisiera compartir con ustedes algunos datos sobre o algunos apuntes sobre el desarrollo histórico que ha tenido en México tomando en los partidos políticos o los sistemas de partidos que han tenido en México tomando en consideración estas premisas estos apuntes que hemos repasado a lo largo de estos minutos ¿no? entonces bueno voy a pasar algunas láminas un tanto un tanto rápido sobre todo para centrarme en la parte contemporánea ¿no? pero como les decía bueno pues en México podemos identificar antecedentes comerciales pues desde la nueva España pero yo creo que con mayor énfasis bueno también en la nueva España pero con mayor énfasis en el contexto de la convocatoria a las cortes de Cádiz ¿no? en el año de 1810 como les decía en ese entonces pues había un sistema electoral si lo podemos llamar así pues sumamente rústico y además pues acondicionado a las condiciones a las características políticas del país ¿no? tenemos como ya les decía que el sistema electoral funcionaba a partir de la elección de parroquia que eran pues juntas congregaciones que se llevaban a cabo en las parroquias de los pueblos recordemos que pues la parroquia era un lugar de reunión un lugar de congregación para no ir lejos pues en una parroquia es donde nació la el llamado a la independencia de México ¿no? en Dolores Hidalgo entonces bueno pues la parroquia jugaba un papel sumamente importante en la época de la colonia y pues justamente en ese en ese espacio se hacía la convocatoria a las elecciones para elegir compromisarios y estos a su vez a los electores parroquiales ¿no? ese era un primer filtro para designar a los representantes después los electores parroquiales integraban las juntas electorales de partido para designar a los electores de partido era un segundo filtro y después se llevaban a cabo las elecciones provinciales en donde los electores de partido se reunían en una asamblea y de cada provincia se designaba al diputado que iba a representar a la provincia en las cortes de Cádiz les decía yo que bueno dos diputados ilustres novohispanos que participaron en las cortes de Cádiz son Miguel Ramos Arispe y Guridi Yalcocer ¿no? y bueno un último dato se refiere a que había un representante por cada 50 mil personas cada provincia podría nombrar varios representantes bueno después tenemos ya el nacimiento del México independiente en donde podemos advertir que en el caso mexicano también tuvimos estos partidos políticos vistos como facciones ustedes recordarán sus clases de historia cuando el segundo imperio cuando la restauración de la república cuando la invasión francesa cuando las leyes de reforma se hablaba del partido liberal y del partido conservador ¿no? el partido liberal representado por Juárez y los los reformistas y el partido conservador representado por Miramón y Mejía y otros representantes de la misma la conservadora que apostaban por un régimen imperial ¿no? bueno en realidad no es que estuviéramos hablando propiamente de partidos políticos por lo menos no como los entendemos en la actualidad sino justamente de facciones ¿no? de facciones la facción liberal la facción conservadora y sobre todo lo que vale la pena destacar es que estas facciones se integraron alrededor de la masonería en el México de aquella época ¿no? y en particular la masonería se dividió en dos facciones ¿no? en el rito escocés y el rito yorkín el rito escocés impulsaba los cambios moderados y el rito yorkino cuestionaba a la monarquía y proponía cambios de forma y de fondo ¿no? esto reitero en la época del México del nacimiento del México independiente que después desataría pues todos estos eventos a los cuales se echó referencia ¿no? el centralismo de Santana la reforma llevada a cabo por Juárez como Forner o Tejada etcétera el intento del segundo imperio etcétera ¿no? justamente pues esto es a lo que se refiere esta lámina que tenemos acá ¿no? tenemos el periodo del centralismo de Santana contra los federalistas encabezados por Gómez Farías y Quintana Roo en el periodo que va de 1830 al 47 después pues esta división claramente entre el rito yorquino y el escocés que permitió a la sazón hablar de estas facciones de liberales y conservadores y después la etapa de liberales civilistas o ministeriales encabezadas por Juárez y Lerdo en contra de los militaristas como Porfirio Díaz ¿no? después tenemos pues justamente la etapa del porfiriato en donde bueno pues igual no es que estuviera cancelada la participación de partidos políticos había partidos políticos había convocatorias elecciones el asunto es que don Porfirio siempre ganaba este como ustedes pueden pueden advertir en esa línea del tiempo bueno pues hay varias varios momentos en donde podemos identificar partidos políticos que resultaron significativos por lo menos de forma relativa en ese contexto ¿no? por ejemplo la formación del partido Amigos del Presidente Díaz en 1886 pues bueno evidentemente un partido para apoyar la candidatura o la nueva candidatura de Díaz en ese año en el año de 1888 la formación de un partido oficial y uno de oposición denominado Partido Antireleccionista tenemos en el año de 1892 igual la fundación del partido bueno del partido oficial y el partido de oposición es decir el Club Democrático Electoral contra el Partido Unión Nacional y así ¿no? o sea en cada elección pues había la conformación de partidos políticos estamos hablando de un contexto distinto en donde los partidos políticos igual que las autoridades electorales prácticamente se erigían solamente para afrontar la elección y después se disgregaba ¿no? Naturalmente pues no es que cada quien renunciara a sus intereses políticos y se entendían de la vida pública hasta la siguiente elección pero digamos como colectividad como como integrantes de un grupo político pues digamos que se difuminaban a lo largo de el periodo que va de una elección a otra ¿no? y después pues tendríamos ya la oposición seria o la oposición significativa en el año de 1903 con la la redención de antireleccionista que era un movimiento que congregaba varios esfuerzos de las entidades federativas y después tenemos pues el punto un punto crucial que marcó el rumbo del México del siglo XX que se refiere a la entrevista que concedió el presidente Díaz a Krillman en donde pues advertía que México ya estaba preparada preparado para la democracia sabemos que bueno pues al final esto no fue así Francisco I. Madero se presentó a elecciones Díaz pues haciendo uso de las malas prácticas electorales o lo que hoy podríamos denominar así nuevamente se impuso en las elecciones pero pues esto generó ya una inconformidad social incontenible y bueno pues ya sabemos lo que vino después Díaz Díaz renuncia en 1911 en 1917 se promulga la constitución impulsada sobre todo por el gobierno carrancista algo que vale la pena destacar es que como lo veíamos hace rato en la línea del tiempo general que revisábamos bueno los partidos políticos en esta etapa de legalización se acompaña de la el reconocimiento universal del voto entonces bueno pues para el caso mexicano esto lo podemos advertir muy claramente con la constitución del 17 bueno tenemos la ley del 18 para la elección de poderes federales impulsada por el gobierno carrancista igualmente se forman cuatro partidos el liberal constitucionalista el nacional cooperativista laborista y el nacional agrarista esto en los albores del México del siglo 20 y después pues como ya lo había advertido hace rato vemos pues digamos el desarrollo del sistema político mexicano de la mano del sistema de partidos y sobre todo teniendo como referente al partido revolucionario institucional bueno como ustedes pueden advertir en esta línea del tiempo bueno pues desde los años 17 siguieron conformándose partidos políticos estábamos inmersos en un periodo muy convulso estas convulsiones continuaron prácticamente hasta entrado los años 20 recordemos que incluso bueno pues se llevó se ejecutó un magnicidio el asesinato de Obregón después de haber sido postulado para la presidencia etcétera ¿no? bueno tenemos como les decía el nacimiento del partido nacional revolucionario en el 29 que en el 38 se transformó en partido de la revolución mexicana y en el 46 desapareció para dar origen a el partido revolucionario institucional un aspecto significativo de la historia de partidos políticos en nuestro país es la fundación del partido acción nacional se funda en 1939 o encuentra su origen en 1939 teniendo como base esta unidad de estudiantes católicos recordemos que también bueno pues en aquellos años se sufrió en nuestro país la guerra cristera la persecución política en contra de la comunidad religiosa y bueno el PAN finalmente obtuvo su registro como tal como partido político en 1948 este es un dato importante ustedes seguro lo saben mejor que yo que por eso es que en las boletas electorales el partido acción nacional aparece al principio porque es el partido político que tiene el registro más antiguo de todos los que existen después tenemos el partido popular bueno que el partido popular socialista se fundó en el 48 este también fue un partido que tuvo una participación importante en el sistema de partidos durante la etapa del régimen hegemónico porque pues era un partido de cierta influencia marxista y que propugnaba por los derechos de la clase obrera en el 54 se creó el partido auténtico de la revolución mexicana y bueno pues durante prácticamente todo el siglo 20 continuaron creándose distintos partidos políticos algunos desapareciendo algunos funcionando en la clandestinidad porque no cumplían con los requisitos legales que se establecían en aquel momento etcétera ¿no? de hecho fue el caso si no me equivoco del partido y creo que fue el PPS si no me equivoco que en la elección del 76 postuló a Valentín Campa si no me equivoco no bueno no les quiero dar mal el dato pero recordemos que en la elección del 76 el único candidato que participó en la elección presidencial fue José López Portillo postulado por el PRI el PAN por pugnas internas no postuló a candidato en aquella ocasión y les digo no recuerdo bien el dato pero hubo un partido político que en la clandestinidad porque no tenía registro oficial participó en las elecciones postulando a un candidato no oficial obtuvo muchos votos a su favor como candidato no registrado pero bueno pues naturalmente no no fue significativo en términos competitivos ¿no? esto resultó sumamente interesante sumamente importante porque pues el hecho de que solamente hubiera un candidato en la elección presidencial pues puso de manifiesto la crisis el desgaste del régimen político que pues estaba enfrentando en ese momento ¿no? de hecho pues el propio presidente López Portillo fue quien delegó ordenó a su secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles que llevara a cabo foros de consulta pública que coordinara los esfuerzos con el congreso de la unión para llevar a cabo una reforma electoral que pues como les digo data de diciembre del año 77 un año después de la elección presidencial y que dio como fruto a la ley orgánica de partidos políticos y procesos electorales ¿no? la LOPE y bueno pues de ahí deriva toda la el desarrollo institucional en materia de reformas electorales que pues nos colocan en el estado de cosas que tenemos en la actualidad en un momento le doy el uso de la voz a Jorge Luis y bueno para ir cerrando rápidamente tenemos aquí pues igual una línea del tiempo que nos habla de las distintas reformas que se llevaron a cabo justamente a partir del año 77 bueno tenemos el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público la promulgación de la LOPE se incorpora la representación proporcional que les decía que este es un factor crucial porque permitió a los partidos de oposición comenzar a ganar espacios en el órgano de representación política en el órgano legislativo en particular en la Cámara de Diputados entonces bueno la representación proporcional fue un factor sumamente importante para la transición política democrática en nuestro país bueno después tenemos las reformas del 87 con la cual se promulgó el código federal electoral se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral que es el antecedente del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación la Cámara de Diputados aumentó de 400 a 500 con 100 diputados adicionales de representación proporcional y se incorporó la cláusula de gobernabilidad que bueno para quien no lo sepa esta fue una disposición que se estableció en la ley electoral a efecto de garantizar una mayoría parlamentaria y con ello evitar la parálisis legislativa o por lo menos ese fue el argumento que se dio es decir que un partido político necesitaba que se le asignaran los diputados o las diputaciones suficientes para que tuviera mayoría y con ello pudiera avanzar en las reformas entonces se estableció esta cláusula de gobernabilidad naturalmente pues tenía dedicatoria para el partido revolucionario institucional en el 89 se estableció el proceso electoral como una función estatal y pública es la reforma constitucional que permite la creación a la sazón del IFE y de los tribunales electorales se modifican las reglas de financiamiento y acceso a los medios de comunicación se aprueba el COFIPE se crea el IFE como les digo y el tribunal federal electoral hay quien nos sigue diciendo TRIFE aunque bueno pues el TRIFE dejó de existir hace mucho tiempo en el 93 se concluye el proceso de autocalificación electoral porque hasta ese entonces quien calificaba las elecciones no eran ni la autoridad administrativa ni los tribunales electorales sino el propio congreso de la unión que se eligía en este colegio electoral entonces en el 93 se acaba con esa tradición y ahora pues compete a las autoridades electorales llevar a cabo la calificación de las elecciones en el 96 ah bueno también en ese año del 93 se cancela ya la cláusula de gobernabilidad lo cual pues fue aliciente para la competencia efectiva y para transitar hacia la democracia formal en el 96 se otorga autonomía al INE recordemos que el INE originalmente era presidido por el secretario de gobernación después bueno pues justamente en el 96 el INE se convierte en una institución completamente autónoma desaparece el TRIFE y el tribunal electoral se incorpora al poder judicial de la federación de ahí su denominación actual se fortalecen las prerrogativas de financiamiento y acceso a medios de comunicación con esta reforma del año 96 se generan las primeras bases de equidad efectiva o mejor dicho las últimas condiciones de equidad efectiva no sé si ustedes recuerdan algunos de ustedes son muy jóvenes bueno yo de hecho también era un niño en ese entonces pero fue noticia que algunos partidos políticos este devolvieron parte del financiamiento público que recibieron en aquella primera ocasión pues porque no estaban acostumbrados a recibir esos montos hoy por supuesto es una realidad completamente distinta bueno y por último tenemos la reforma del 2007 donde se gesta el modelo de comunicación política se fortalecen los mecanismos de fiscalización y acceso a medios de comunicación igualmente y por último bueno pues tenemos la reforma del año 2014 que pues es la que nos rige en la actualidad la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 y todos los productos legislativos que derivan de ella la ley general de partidos políticos la ley de consulta popular la ley de delitos electorales etcétera todos esos productos derivan de la reforma del año 2014 que reitero pues es la última que se ha llevado a cabo y que pues igualmente tuvo un impacto directo en los partidos políticos bueno pues hasta aquí digamos como un recuento histórico muy general muy rápido del desenvolvimiento de los partidos políticos a lo largo del siglo XX y ahora sí le doy el uso de la voz a Jorge Luis Hola Rafael gracias solamente era para hacer la precisión de que efectivamente era el partido comunista mexicano en esa elección que referías de 1976 es todo muchas gracias no al contrario muchas gracias Luis este bueno pues hasta aquí la exposición no sé si alguien desea igualmente hacer alguna aportación algún complemento plantear alguna inquietud bueno de ser así pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención desearles mucho éxito en estas actividades del diplomado por supuesto en sus actividades profesionales reiterarles mis felicitaciones por la fecha y creo que tendré oportunidad de compartir con ustedes un nuevo módulo en un par de semanas entonces ya nos encontraremos entonces bueno pues muchas gracias mucho éxito muy buena semana que estén muy bien gracias